Bueno amigos, pues el tema del vídeo va a cambiar un poco. Este vídeo iba a ser un vídeo ameno de cómo instalar las cubiertas y ver qué bien quedan, la verdad es que quedan muy bien, pero una vez montadas las cubiertas vi serios problemas. Entonces en este vídeo vamos a ver cómo se instalan las cubiertas, los métodos de instalación que hay y qué problemas tiene, porque la verdad es que tiene muchos problemas. Vamos a verlo. Ya tengo puesta la cubierta de la pinza delantera izquierda, que es esta. Ah, no, 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 hasta el final del vídeo no vemos el resultado. Vale, en este vídeo vamos a ver los dos tipos de formas que hay de poner las cubiertas. Una es mucho más fácil, lo que pasa que creo yo que es menos fiable, no he optado por esa y por la que yo he optado, que creo que es algo mucho más permanente. Veremos todo el proceso de instalación y qué es lo que he hecho yo para ponerlas. Os explicaré cómo vienen, qué materiales hay y por qué he elegido yo estas pinzas. Entonces estas cubiertas es la forma más barata de ponerlas y yo creo que la forma más fiable del modo que yo las he instalado. Me ha llevado alrededor de casi 15 días, llevo ya, porque no sabía cómo hacerlo, tenía mucho que pensar, he visto vídeos de otras cómo se ponen. Os explicaré qué diferencia de precio hay cuando ya te vienen con estos anclajes, que mucho más fiable, sí, pero mucho más caro. Luego, más adelante en el vídeo, estaremos mirando precios, de lo que me ha costado y de lo que cuestan las otras. Si no queréis complicaros y pagar un precio más elevado, también lo podéis hacer. Os quitéis de problemas, os quitéis de líos, porque yo he tenido que utilizar una remachadora, una taladradora y una radial. Ahora veremos todo el proceso de fabricación, porque es un proceso de fabricación. Y para hacer una me ha llevado una tarde. Sí que es verdad que tienes que medir, pero ahora ya sé cómo hacerlo y en esta otra que queda por poner en la parte delantera, iremos mucho más rápido. También vamos a ver cómo ponerlas en la parte trasera, porque el montaje es diferente. Vale, yo he comprado las cuatro, las dos de delante y las dos de atrás. Os preguntaréis qué diferencia de tamaños. Bueno, pues yo medí la pinza y en el lateral tiene, la de delante tiene 20 y la de atrás tiene 18. Las cubiertas de la pinza vienen con 24, por tanto las de delante van perfectas. Pero las de atrás sí que es verdad que esos dos centímetros de diferencia se convierten en seis y es mucho. Así que yo os recomiendo, del link que voy a dejar abajo en la descripción, que compréis las de tamaño M. Yo he comprado las L, así que en tamaño M. Unas tamaño M para la parte trasera y tamaño L para la parte delantera, en el caso de que tengáis este mismo coche. Si no tenéis este mismo coche, tan solo tenéis que medir la pinza por el lateral y ya echáis vuestros cálculos. Vale, si me seguís en Instagram ya habéis visto el resultado sin la rueda, porque lo subí una vez que lo tenía hecho. Así que te recomiendo que me sigas en Instagram, ya que todas las cosas que voy haciendo en el coche las iré subiendo con un poquito de antelación a los vídeos, ya que los vídeos los tengo que grabar, editar y por tanto eso lleva unos días. Las pinzas son de aluminio. Ya sé que algunos vais a decir que es que no es la pinza original, pero es la única forma donde yo puedo poner el LED IRL, que es lo que yo quería y además que se ve una pinza brutal. La verdad es que queda muy bien, no nos vamos a engañar. Voy a por una pinza para que lo veáis y os acabo de explicar. Bien, pues esta es la pinza en cuestión. Son las únicas que he encontrado de aluminio a un precio razonable. Si os digo la verdad no me acuerdo el precio, pero creo que eran 13 euros, creo que eran 13 euros la pareja más otros 14 o 15 de gastos de envío, porque te las envían en una caja y pesan, entonces pues bueno. Son de aluminio, no son de plástico, entonces por eso también me he decantado el segundo método de colocación que os digo, ahora os explicaré los dos métodos que hay. Luego también va a venir con el nombre de la marca que las hace, obviamente. Lo que pasa es que yo lo he limado con una taladradora y una lija, un adaptador para lijas, lo he quitado, he pintado el fondo en rojo y el LED IRL en gris. A juego con el coche. ¿Vale? Tenía pensado pintarlo en blanco, pero no he encontrado pintura calórica blanca. Pero bueno, en gris pues queda mucho mejor. No va a tener la diferencia de color. Entonces de alto, como os estoy comentando, tiene 24. La verdad que daba bastante el pego, no es de plástico, no la quería de plástico precisamente porque estuve viendo en las fotos de Aliexpress que se ven a plástico. Entonces si la gente se asoma o lo que sea, lo primero, la gente ya, el que sepa un poco va a saber que es una cubierta, no es la pinza como tal, pero el que no sepa va a ver que es de plástico y eso a mí la verdad que no me gusta. Así que por lo menos que dé un poco más el pego. Esta parte de atrás arriba y esta abajo. ¿Vale? Así que esta sería para la parte izquierda. Y os explico también qué pinturas he utilizado. Vale, las pinturas que he utilizado son ambas calóricas, tanto la roja como la gris. La roja también, aparte de para las pinzas, la voy a aprovechar para pintar la cubierta del motor, que viene con un color así como beige. Pues ya que tengo la pintura roja, ya pintarlo rojo, que vaya todo el coche a juego en rojo, porque llevo lo de YouTube detrás en rojo, en el interior llevo rojo, el volante también lo compré con la tira roja, entonces bueno, el coche va en gris y en rojo. Vale, en cuanto a las pinturas, he comprado una por Amazon y la otra en el chino. La roja la he comprado por Amazon, es esta marca por si a alguno os interesa, no para esto, sino para otro tipo de cosas. Pues bueno, voy a dejar el link en la descripción también para que lo tengáis a mano. Esta aguanta hasta 110 grados centígrados, que equivaldría a unos 230 Fahrenheit. No sé si es poco o qué, pero bueno, es especial para las pinzas del freno, así que supongo que irá de sobra. Luego, aparte, he comprado esta, que la he comprado en el chino, es una pintura de alta temperatura para hornos, y aguanta hasta 600 grados centígrados. Eso ya lo veo ya más palabras mayores, pero bueno, si los que hacen la pintura para pinzas dicen que 110 es suficiente, pues será suficiente. Entonces, antes os he comentado que hay dos tipos de montaje de estas cubiertas. Uno, que es el más sencillo y súper rápido, es utilizar un pegamento de altas temperaturas, ponerle unos picotazos de pegamento en las zonas donde vaya a pegar con la cubierta, que por experiencia, ayer choca aquí, choca en esta parte, en esta parte, y lo mismo por debajo, ¿vale? Entonces se queda bastante bien fijado. Pero, ¿qué problema hay con el pegamento? Yo no me fío mucho del pegamento, si os digo la verdad. Es mucho más rápido, mucho más sencillo. El fabricante te recomienda que utilices un pegamento A-B para altas temperaturas. Mirad que hay de hacer. Es súper sencillo porque echas el pegamento, lo pegas, lo sujetas con una cinta carrocero, y listo, dejas que se seque. Creo que son 24 horas, lo que hay que dejar secar. Y te olvidas. Yo no he optado por esa opción porque no me fío mucho del pegamento de altas temperaturas. Sinceramente, no sé qué temperatura coge la pinza en el disco. Le va dando el aire, va ventilado, pero se calienta bastante. Lo segundo, si fuese de plástico, vale porque si la pinza se suelta, es un plástico y acaba rompiéndose y no creo que dañe la llanta. Pero al ser de aluminio, esto no se rompe. Entonces puede deformar algo en caso de que se caiga y eso no es una opción. Entonces yo lo voy a sujetar de forma mecánica. Tengo aquí los materiales, le voy a hacer unos enganches para sujetarlo así a la pinza con otra grapa que se queda enganchada a la pinza. Lleva un proceso de fabricación, no es nada sencillo, pero si vosotros lo queréis poner, pues podéis optar por el pegamento. El mismo fabricante recomienda utilizar el pegamento, lo que pasa es que, bueno, a mí ya se me ha metido la cabeza que no me fío y ya está. Que sepáis que lo podéis hacer perfectamente. El segundo, que es el que he utilizado yo, poner aquí unos codos de metal para engancharlo a la pinza. Si buscáis en YouTube cómo montar una pinza, os van a venir distintos procesos con este mismo mecanismo. Lo que pasa es que, como os he dicho, el precio... Entonces, para que os hagáis una idea, si queréis que os venga con el proceso de montaje, como el mismo que voy a fabricar yo, pero ya de fábrica, yo he pagado un total de 32,08 euros por cuatro pinzas y el envío. La pinza creo que son 16 euros, dos piezas. Estamos hablando que son 8 euros. Y si quieres que te venga, ya tienes que pagar 100 euros por dos. Sí que es verdad que llegas, lo conectas, no tienes que hacer absolutamente nada, sino poner la grapa en la pinza, atornillar un tornillo y listo. Sí es verdad. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más seguro y bien adaptado a tu pinza. Pero de pagar 32 por 4 a pagar 200 euros, si quieres poner las 4, pues yo creo que viene mucha diferencia y por una tarde que esté yo aquí drasteando con las herramientas, tampoco pasa nada. Y además, un pegamento de altas temperaturas te cuesta 8 o 9 euros en Levy Merlin, que ya lo he estado mirando, así que yo creo que no hay necesidad de pagar más. Lo que puedo hacer yo también es aparte de fabricarle esta extensión, que es lo que vamos a ver en este vídeo, también lo puedo pegar con el pegamento, de esa manera me aseguro el pegamento y el montaje mecánico, vamos a llamarlo así. También lo suyo sería echarle una capita de barniz para que cuando vayáis a limpiarlo con el agua a presión no se vaya, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo haré. Voy a montarlas, que quiero montarlas, dejarlas puestas y en otro momento le daré el barniz. Más que nada porque me queda un poco de hace de tiempo de pintar unas llantas, de pintar las llantas del Megane y no sé cuánto me quedará. Así que lo suyo es comprar otro botecillo y echarle. Y el último método de instalación, que otros fabricantes también, los que te lo recomiendo de plástico, también dicen que lo hagan así, hacer un taladro en la pinza, en el cuerpo de la pinza, hacerle una rosca, luego hacerle un taladro a la pinza y atornillar un tornillo, ¿vale? Pero ahí ya estás tocando el cuerpo de la pinza, mucho, en un principio lo iba a hacer así, lo que pasa es que luego vi este método de anclaje, la verdad va bastante bien porque en esa no se mueve, no se mueve, así que voy a hacer todas así, las dos delanteras, porque las dos traseras hay una especie de chapa alrededor del disco trasero donde simplemente lo puedes atornillar y fuera, te olvidas. Así que las traseras van a ser mucho más sencillas que las delanteras, pero las delanteras, como os he dicho antes al principio del vídeo, vamos a ir mucho más rápido, os lo voy a ir explicando, vamos a ir viendo por encima el proceso de instalación, a mí a lo mejor me llevo una tarde, pero más o menos para editar lo vais a ver bastante rápido. Así que nada, dejo de hablar y nos ponemos a fabricar los anclajes. Bueno, pues os voy a explicar el proceso de montaje. Esta grapa la que vamos a modificar va a ir aquí, lo vamos a bajar, para que os hagáis una idea, esto va a venir aquí, lo que pasa es que a esto le vamos a dar forma y lo vamos a bajar para que se quede así y aquí es donde va la pinza. Si miráis aquí, en principio, por el tamaño que tiene, por el grosor que tiene, no da al disco, aún así yo lo voy a limar para asegurarme 100% de que en el disco no da nada. Vale, la pieza en sí se queda así, está la pieza modificada, he recortado un poco de aquí, lo he doblado y se queda tal que así. Esto en principio se va a quedar así, lo único que este grosor de lo que entra en el disco se va a limar hasta la mitad, aproximadamente. Vale, esto para que os hagáis una idea, va así, este hay que doblarlo más para abajo y aquí hay que hacer otro agujero con dos remaches para que no tenga holgura y esos van a ir cogidos a la pinza. El tornillo solo lo vamos a tener en la parte de arriba ya que en la parte de abajo voy a poner también remaches para que sea colocar la pinza y ajustar desde aquí arriba. Vale, aquí veis la diferencia entre una, una rebajada y otra que no. De esta manera me aseguro que sí o sí no toque el disco. Esta en principio no toca el disco pero cualquier movimiento o algo, la verdad que va bastante aprisionado pero cualquier movimiento o algo puede tocar el disco y no quiero. Así que por eso la rebajo todo lo posible sin que pierda fuerza. Vale, ahora es hora de medir a qué distancia va a ir enganchado. Ahí, vale, como podéis ver tiene posición. Aquí es donde engancha, como os he dicho antes da aquí, en esta parte y en esta parte para los que queréis poner pegamento y nada, ahora toca, la voy a sujetar con cinta de carrocero y ahora toca medir a qué distancia van los agujeritos. Para el tornillo estoy utilizando esto, los he comprado en el Merlin, son de 4 milímetros por 16 de longitud, la tuerca es de 4 y para evitar que la tuerca se trasrosque estoy utilizando estas arandelas para que no se salgan, vale, para que si lo quieres quitar tengas que hacer mucha fuerza porque el movimiento y la vibración y todo eso es preferible que se quede bien fijo y no se salga. Bueno, ya lo tengo, voy a volver a comprobar. Vale, esto no toca y ahora voy a comprobar por aquí arriba si toca o no que tampoco toca. De todas maneras lo quiero comprobar viéndolo. Esto, por si no lo sabéis, yo tengo una impresora de estas que cortan y me hago los EDRL de tanto de las camisetas como esto que acabáis de ver que con esto también he puesto las pegatinas de los lados así que da bastante juego. La verdad es que lo aprovechamos bastante porque lo utilizamos también para otra cosa así que ya lo tenemos por fin. Venga, vamos a quitar papelitos. Así que este es el resultado amigos, como podéis ver esto no se mueve ni para atrás. Vamos a enseñar cómo está hecho del todo. Aquí tenemos el tornillo y abajo en cambio va fijo completamente. Así que este es el resultado de la pinza sin rueda. Bueno chicos, pues ya tengo la trasera puesta. Tenemos dos remaches aquí para que no gire y el tornillo en la parte del disco de este de aquí arriba que va de metal. Y lo mismo, exactamente lo mismo en la parte de abajo. Como podéis ver está mucho más fácil que las delanteras y la verdad es que se tarda bastante menos. Además de esto voy a echarle el pegamento lo echaré por aquí por detrás en las zonas donde toque porque no sé si me fío del todo. Si veo que hay algún tipo de problema pues las acabaré quitando y ya está. Lo primero es la seguridad y que no se rompa ninguna rueda ni el coche ni nos pase nada a nosotros. Bueno, una vez visto cómo se ponen las cubiertas cada uno que haga lo que quiera ahora os explicaré qué problema tiene. He puesto tres cubiertas entre ruedas pero a la última no la voy a poner. El mayor de los problemas es que tú la mueves lo vamos a ver ahora vamos a hacer la de delante y la de detrás. Es que tú lo mueves y para arriba y para abajo no se mueve. Sin embargo cuando la giras para adentro porque le puede saltar alguna china o lo que sea ahí ya el enganche toca disco y si toca disco a 120 km por hora y daña el disco el problema es tremendo y si ya empieza a romper llanta a romper neumático rueda volando accidente y podemos jugarnos hasta la vida. Así que he decidido que las voy a quitar estuve pensando en ponerle el sistema que tengo yo puesto ahora que es el que habéis estado viendo tanto delante como detrás y aún así ponerle el pegamento pero mira creo que no me la voy a jugar las voy a quitar yo creo que quedan bastante bien pero aún así no merece la pena para el destrozo que pueden hacer como os he comentado antes hay de plástico y de aluminio yo las compré de plástico precisamente para que no se viesen maluchas pero el aluminio no se rompe así como así como una de plástico puede romperse a la hora de que se caigan de que empiezan a rebotar por la llanta por la cubierta lo que sea entonces yo creo que no merece la pena porque se vea LDRL y que se vea bien en tal caso las pintaré de rojo que es lo que creo que voy a hacer al final quito la cubierta y pinto la pinza de rojo que se vea más pequeña bueno pues se vea más pequeña pero por lo menos yo voy seguro porque si no voy a estar todo el rato dándole vueltas cada vez que coja el coche dándole vueltas a ver si suena algo a ver si suena no sé qué a ver si se va a salir entonces para ir intranquilo con el coche es un coche de fin de semana para disfrutar entonces no me merece la pena si os digo la verdad aún así salí a probarlas cada vez que he puesto una pinza he salido a probarlas aquí a cerca no he salido a la autovía a 120 porque si salgo a la autovía tengo que estar 4 km en autovía para luego poder ir en situación de una conducción más lenta en el caso de que pasase algo se os digo la verdad no me acabo de atrever si es verdad que con la mano no se mueven pero una vez que le fuerzas para adentro ya doblas la pinza y toca disco además de que en principio la cubierta no toca nada exteriormente pero el enganche sí que sí que se ve perjudicado si fuese el enganche que viene de fábrica pues a lo mejor sí porque viene adaptado para la propia pinza a lo mejor no tendría problemas y se supone que ya se ha hecho un estudio de resistencia del material y que está adecuado pero en este caso no así que no me atrevo y del pegamento como os he dicho antes tampoco me fío del pegamento que aguante tanta alta temperatura porque el disco como pegue es un frenazo fuerte se pone el rojo y no no me fío tampoco como os he comentado antes en cuestión de precios no me he gastado mucho no es lo mismo que si me hubiese gastado los 200 euros entre las 4 pinzas al que me he gastado 30 y pico entonces pues fuera se quitan y ya está no le voy a dar muchas más vueltas porque no merece la pena jugarse la vida o reventar el coche por un empillacero así que desde aquí este vídeo te invito a que te suscribas activa las notificaciones porque voy a pintar las pinzas rojas así que si quieres verlo y ver como quedan no te lo pierdas eso no quiere decir que las tomas que tengo o las cubiertas no las voy a poner ahora al final del vídeo para que veáis que realmente quedaba muy bien así que lo voy a coger y vamos a ver el problema que tiene para ver si lo podemos ver en condiciones y que sepáis realmente de lo que os estoy hablando porque por mucho que os diga yo aquí de la pinza hasta que no se ve no se entiende de todo vale mirad como queda la pinza cogida en principio solo es aflojar el tornillo y la podríamos sacar del todo si yo la muevo y la forzo para arriba y para abajo no se mueve vale el problema es cuando la forzo para adentro toca disco se sale y absolutamente de todo lo peor de todo es que este es el mecanismo que he hecho yo pero el mecanismo que traen es básicamente lo mismo que yo me he inspirado en el mecanismo que tienen de fábrica el problema es que detrás no tienen sujeción entonces por mucho que te venga la pinza preparada para esa o sea la cubierta preparada para esta pinza detrás no acaba de tener completa sujeción entonces no lo sé en general no me tramite mucha confianza ahí ya es que está tocando el disco y ya no es que no tiene por donde cogerlo así que lo voy a quitar afortunadamente la puedo quitar sin tener que volver a quitar toda la rueda toda la pinza así que ahora la quiero pintar en rojo para que se vea en rojo llevo todo en rojo hago el juego con el coche le puse una tira aquí roja porque vi en una publicación de un coche negro con la tira naranja pero claro al ser esto naranja la tira naranja queda bien pero en rojo queda horrible la quité también y ahora toca quitar esto la verdad es que queda muy bien es una pena y la parte trasera básicamente lo mismo tenemos de arriba y de abajo no se mueve esta en realidad no se mueve tanto lo que pasa que puede moverse igual esta sí que es verdad que va mucho más sujeta pero aún así la de adelante no voy a llevar las de atrás y las de adelante no entonces si quito una tengo que quitar todas se mueve así y tendríamos que forzarlo esta sí que va mucho más sujeta porque tenemos el disco de metal de atrás el embellecedor que es de metal va sujeta con dos tornillos entonces no se mueve ni para atrás y bueno como os digo la de atrás no es mayor problema pero las de adelante sí y no voy a llevar unas y otras no así que nada mismo os dejo con las tomas de cómo quedan las cubiertas en conducción y el movimiento y que juegas tú mismo si lo haces ten mucho cuidado a hacerlo pero yo desde aquí te digo que no lo hagas ojalá yo me hubiese visto seguro llevando eso porque la verdad que queda muy bien ahora lo veréis en las imágenes así que espero que te haya gustado el vídeo suscríbete activa las notificaciones si comparte si comentas me va a ayudar mucho y nos vemos en los próximos vídeos chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!